Música Atención, antes de ver este video te recomendamos ver la fea parte 1 y parte 2 Te dejamos los links a continuación Si ya las viste, solo espera, ya empieza la fea parte 3 Música Tranquila, la vida sigue Si, la vida sigue Música 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 Tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso Ricky Morfín Lo que era fácil Le puso tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso La vi en la disco y yo no podía, créeme Al parecer la vieja ya está como quiere Tenía lociones, estaba ya no hay quien la frene Con la cintura del año al parecer nadie la tiene Se hacía la boba y bailaba con otro nene Esta que gasta moneda y toda la que tiene La copita no deja que nadie la llene Muchos la han querido llenao pero es que en verdad no quiere Cuerpo que seduce, el pelo que no se enrede Es que lo que tiene la demás toda la quiere En comentarios se ha regao de todo lo que ha cambiado Esta bonita pana mío ya créeme Pero ahora Ricky Morfín Lo que era fácil Le puso tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso Ricky Morfín lo que era fácil Le puso tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso Que le vi los dientes Cuando la tenía de frente Ella no tiene brajes, lo tiene resplandeciente Yo intenté llamarla pero me va de otra gente Un giro a la derecha para desaparecer Se baila, yo te digo brother que ella a ti ya no te quiere Y ya no insistas, deja que ella rehaga su vida Perdiste a esa mujer pues en ti ya no confía Por eso se cambió y se hizo cirugía A esa nena que tú me la traigo loquita Aunque cambia y seguirá siendo la feita Ya me imagino el camino a un tanto chueco alborotado Así se vista de sedano se le quita Yo la llamé pa' programarnos con una cita Y sin quejarse me ha soltado la yuriza Pero hoy por Dios se ha cambiado y otro mal la ha ganado Pero jamás pensé fuera quien me la quita Pero ahora Ricky Morfín Lo que era fácil Le puso tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso Ricky Morfín Lo que era fácil Le puso tranqui porque tú jugaste Y todo eso tiene precio Y con el tiempo no da ni un beso El tenis acá te ve, te ve, te ve Siempre, siempre siendo los número uno Una vez más con otro móvil Y sale pa' la calle Nadie lo va a creer La fea otra vez Un puntaje 10 Grabando desde Home Home Producciones Si nadie da tu tún tún Este es para el cine Demuéstralo Nuevos videos cada mes Somos ni saca TV Debes Debes Frickies de la internet Ja, ja, ja Hey, ¿qué tal? Frickies de la internet Espero les haya gustado el video Si quieren ver más pariodeas nuestras Haz clic en este link También Checa al Detrás de Cámaras de la Fea Parte 3 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook como NisacaTV Y en Twitter como ArrobaNisacaTV Si te gustó el video Compártelo y dale like Y no olvides Suscribirte Déjanos en tus comentarios A cual prefieres A la fea O a la bonita Queremos agradecerle a Cantamanía Por habernos dado la posibilidad De grabar allí Y también Un gran saludo a Hey Raúl Vlogs Acá dejamos el canal de él Para que se pasen Hasta luego Frickies de la internet O a la bonita Ok Y Y Y Y Y Y